le muestra sus tatuajes a Bukele, pensando que le tendría miedo, este sería, Mario Rojas, alias, el Búfalo, un sujeto que tenía la función de gatillero en la pandilla, y habría realizado una falta antes de escapar a Estados Unidos, pero fue capturado cuando cruzaba la frontera de Estados Unidos, al ser detenido, intentó poner resistencia ya que no quiere ir al SECOP, pero no ha podido con la policía y ha sido llevado a la fiscalía, donde se ha tenido acceso a todas las conversaciones que tenía en su celular, y al parecer este sujeto tenía contacto con policías estadounidenses, quienes lo estaban esperando cerca a la frontera para ayudarlo a entrar a California sin que levante sospechas, y también se le ha encontrado una conversación con un fiscal que al parecer también trabajaría con la pandilla, al preguntarle a alias el Búfalo quien sería el fiscal, este sujeto ha pedido que lo dejen libre, y el delatará a todos los fiscales, pero su pedido ha sido negado, y en esos momentos se quitó el polo para mostrarle sus tatuajes a todos los policías y fiscales presentes, pero esta vez no atemorizó a nadie, ¿qué opinas tú, crees que Bukele le tenga miedo a estos sujetos?